Hola amigos, bienvenidos a una nueva práctica del canal Iván Trujillo Live, el canal de prácticas siempre provenientes del lejano oriente y que nos ayudan a mantener una buena calidad de vida. En este vídeo os comparto uno de esos ejercicios que parecen mágicos, amigos. Sin llegar a serlo, parecen mágicos de los muchísimos beneficios que pueden aportar a nuestra salud. Ya solo el nombre del ejercicio nos lo dice prácticamente todo. Mirar para atrás para prevenir las enfermedades. Y solamente tenemos que hacer eso, amigos. Mirar para atrás, como ahora os voy a explicar. Pero como siempre, antes de pasar a este increíble ejercicio, os comento que si todavía no estáis suscritos al canal y no os queréis perder vídeos, ejercicios como estos que comparto cada semana, pues no olvides de suscribirte y de clicar sobre esta campanita. Mirar para atrás para prevenir las enfermedades, amigos, pertenece al popular sistema de Qigong Patuan Yin, las 8 joyas, los 8 brocados. ¿Qué beneficios nos puede aportar practicar de una manera habitual este ejercicio? Pues mirad, amigos, primero de todo, nos ayuda a calmarnos, relajarnos. Calma el sistema nervioso central, tanto el simpático como el parasimpático, lo que ayuda a calmar la respiración, el latido cardíaco, los nervios, la ansiedad en caso de que lo estemos padeciendo. Nos ayuda a mantener en buen estado tanto nuestra visión como los tendones. Es un ejercicio que lo puedes hacer en cualquier momento del día, pero si lo haces justo antes de irte a dormir, te ayudará a bajar las revoluciones y a conciliar el sueño mucho más rápido. ¿Vamos a ver el ejercicio? Pues mirad qué sencillo que es, amigos. Lo que tenemos que hacer es colocar nuestros pies paralelos entre sí, a una distancia de nuestra cadera y como máximo a la anchura de nuestros hombros. Lo que vamos a hacer es flexionar un poquito las rodillas, como siempre, manteniendo la pelvis en retroversión, es decir, llevando el coxis hacia adelante, no hacia atrás, sino hacia adelante. Esto nos ayuda a mantener la espalda recta, la cual se ha de mantener siempre de manera relajada. Las manos las vamos a llevar delante de nuestra cadera, de esta forma, con las palmas mirando hacia abajo. La axila se mantiene ahuecada. Y eso lo conseguimos llevando los codos un poquito hacia los lados. Se encuentran los brazos flexionados con los codos hacia los lados. En este punto lo que tenemos que hacer es estirar las piernas y llevar las manos, manteniendo las palmas mirando hacia atrás, a la línea media de nuestra pierna, donde se encontraría aproximadamente la costura del pantalón. Teniendo las manos con las palmas mirando hacia atrás, lo que vamos a hacer es rotarlas. Van a rotar los brazos y las manos. Y van a hacerlo manteniendo como eje el dedo central, el dedo corazón. Es decir, rotan en el mismo lugar. De esta forma. Están palma atrás y van a buscar ponerse palma hacia delante, rotando tanto cuanto pueda, pero sin que sea desagradable, que sea, pues, agradable. A la vez que hacemos la rotación de los brazos, también movemos la cabeza y lo hacemos hacia uno de los lados, sin provocar una gran tensión en el cuello. Ha de ser un giro relajado, agradable, hasta donde pueda girar sin provocar tensión. Y con nuestros ojos, una vez que giro la cabeza, voy a mirar de reojo hacia el suelo. ¿Cómo sería el movimiento completo? Pues así de siempre, amigos, mirad. Estiro piernas, coloco las manos mirando hacia atrás, hago la rotación de los brazos, la rotación del cuello mirando de reojo al suelo, y una vez que ya he llegado a este punto, deshago la postura. Vuelvo a mirar hacia delante, flexiono las piernas, y con un movimiento circular, vuelvo a colocar las manos delante de la cadera. Este movimiento se va haciendo hacia los dos lados. Lo único que varía es la cabeza, que va girando de un lado para el otro. Es decir, de esta forma. Subo, giro, rotando brazos y cuello, vuelvo a mirar para delante, flexionando piernas, llevando las manos delante, vuelvo a subir, giro hacia el lado contrario, y vuelvo hacia delante. Ya está, no hay nada más. En cuanto a la respiración, es totalmente intuitiva. Se toma aire mientras estiro las piernas y hago la torsión tanto de cuello como de brazos, y se suelta el aire, mientras flexiono, y vuelvo a la posición inicial. Las repeticiones mínimas que tendríamos que hacer este ejercicio para que nos aporte sus beneficios, debería de ser tres veces para cada lado. Esto es el mínimo. A partir de aquí, lo puedes hacer tantas veces como quieras, como te apetezca. Te darás cuenta que es tan relajante que no podrás parar de hacerlo. Como siempre, yo voy a hacer el ejercicio este, ahora completo. Lo voy a hacer, pues eso, tres veces para cada lado, para que me podáis acompañar. Y como os digo siempre, para que desde la primera vez que veáis el vídeo, ya empecéis a experimentar las grandes sensaciones que nos aporta y os aprovechéis de sus beneficios. ¿Por qué no? ¿Empezamos? Vamos a probarlo, amigos. De verdad, es muy relajante, muy agradable, y lo vais a comprobar justo ahora. Nos preparamos, piernas un poquito flexionadas, pelvis en retroversión, brazos relajados, espalda recta, y empezamos ya, amigos. ¡Gracias! 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 ¿Cuáles han sido vuestras sensaciones? Estoy convencido que me vais a dejar en los comentarios que os ha ayudado a calmaros, a relajaros, que las sensaciones son, pues, muy agradables. Como digo, no olvidéis de dejármelo en los comentarios. Creo que no hace falta que diga que este ejercicio lo podéis hacer todos los días, sin ningún problema, y lo puedes hacer siempre que lo necesites. ¿Que lo quieres hacer para que te ayude a conciliar el sueño? Hazle un momentito antes de acostarte. ¿Que te encuentras un poquito alterado, alterada durante el día? Hazlo. ¿Que lo quieres hacer en cualquier momento del día para aprovechar sus beneficios? También te recomiendo que lo hagas. Y ya, amigos, pues, antes de acabar el vídeo, dos cosas. La primera, no olvidéis de dejar un pulgar arriba si el vídeo os ha gustado, si os ha resultado interesante. Y tampoco olvidéis de compartírselo a alguna persona que creáis que le puede gustar o le puede ser útil. Y ya para despedirme, pues, lo hago como siempre, dándoos las gracias, pues, por estar al otro lado de esta cámara, viendo mis vídeos, haciendo las prácticas junto conmigo y que os espero muy, pero que muy pronto en una nueva. Saludos, amigos, y muchísima salud para todos. Gracias.